Las inscripciones van a tener un plazo de tres meses a partir del primero de julio hasta el 30 de septiembre. Las inscripciones están abiertas a todo tipo de artista, artesano, grupal, individual de la zona poaseña, de cualquier localía que tenga una muestra artística que hay que presentar, desde manualidades, desde costura, desde gastronomía, la gente que hace cupcakes artísticos, hasta grupos musicales, grupos folclóricos, danza, teatro, cuentería, stand-up comedy, todo lo que se contemple dentro de la corriente artística es bienvenida. La inscripción es absolutamente gratuita, la preferencia es de que las personas sean de origen poaseño, pues el festival Poases Cultura está orientado a acuerpar a los artistas poaseños en una gran actividad, una actividad masiva en la que el cantón tome conciencia de la necesidad de los espacios para el arte en el cantón. Nosotros como Comité de la Persona Joven a veces hemos intentado hacer actividades aquí en el parque, han tenido su buena respuesta, pero los mismos gimnasios de las instituciones educativas tienen algunas limitantes acá y PUA sufre de eso, sufre de que le cuesta a la gente que tiene su puesta en escena, ya sea musical, ya sea teatral, ya sea de danza, presentarle al propio poaseño qué es lo que tiene, qué es lo que hace y tiene que ir a buscar a otros lugares que tampoco es fácil a nivel nacional dónde presentar. Entonces el Comité de la Persona Joven busca eso, generar tal vez una bola de nieve en la que la comunidad, las clases políticas se enteren de la necesidad de la gran cantidad de gente involucrada en arte que hay en el cantón, que a la postre le convendría muchísimo para el desarrollo social y cultural al cantón pensar en una casa de la cultura, en un teatro municipal.